Hola amigos de Claro Sport, ¿cómo están? Nos encontramos acá en el municipio de Choachí, donde vamos a llevar la práctica del plan Día Extremo con Bogotá Bongy Jumping. La actividad que vamos a realizar posteriormente es un cañonín, o más conocido como senderismo. Es un deporte que se practica en terrenos a las orillas de los arroyos o quebradas que poseen aguas blancas. A las aguas blancas se le da al efecto de las rocas, al choque del agua con las rocas. Básicamente se empezó a incursionar con esta actividad al ver que el agua que poseía esta quebrada del río Blanco, su nivel de contaminación era muy bajo. Entonces la idea era hacer algo muy educativo, donde la gente aprendiera ciertos tipos de técnicas, como cruzar un río, sacar un herido del río, algunas técnicas que nos servirían en la vida cotidiana. Pues realmente el deseo era practicar el bongy, pero entonces averiguando y buscando encontré que hay otros deportes también muy interesantes, muy bacanas las experiencias. Entonces cuando vimos el plan me pareció bueno y quise venir a experimentar también lo que es el cañonín. La actividad se desarrolla, como lo comentaba anteriormente, a la orilla de una quebrada, un arroyo que posee aguas blancas. Aguas blancas se le da al efecto del agua, al choque de las rocas. Entonces vamos a caminar alrededor de 800 metros en ascenso hasta llegar a una roca, donde vamos a hacer un salto de confianza, el cual la gente va a tomar como motivación para posteriormente llevar a cabo un salto bongy. Bueno, los vi primero por Facebook, me gustó mucho, interesante la aventura, poder practicar algo diferente, aprender. Me gustó hoy, venimos con familiares y amigos. Sí, ha sido muy satisfactorio ver los paisajes tan bonitos que hay, ha sido un día muy lindo. No conocía tampoco la ruta ni el pueblo, me ha gustado mucho, es un pueblo muy turístico, muy bonito, con muy buenos paisajes, muy buenas aguas, muy buenos ríos. Ha sido muy bien. Vale, entonces las normas que tenemos básicamente, entonces, principalmente un seguro, el cual cobija al cliente o usuario de que todas las actividades están certificadas con un material, obviamente certificado en seguridad. Entonces, para llevar a cabo esta actividad, entonces vamos a poseer un casco que nos va a proteger el 80% de la cabeza y un chaleco que nos va a permitir hundirnos en caso tal de que la persona o el usuario no sepa nadar. Las expectativas, conocer bastante, disfrutar mucho de la naturaleza, del lugar, del paisaje, de esta región y pasar un buen rato, en alguna ocasión me estuve practicando, pues practicando no, fui y me tiré en parapente y también me pareció muy bacana la experiencia. No, es la primera vez que tengo una experiencia como esta, me ha gustado mucho. No, espero que no me dé miedo y que pueda tirarme allá. Sí, claro, hay que arriesgarse, hay que venir, disfrutar, aventurar un poco, es muy bueno esto. Y nada, bien, chévere, pasarla buena. No, mi única recomendación es que se atreva a vivir experiencias nuevas. Acá lo único miedo es que le quede gustando. Listo, amigos de Claro Export, entonces yo los invito a que vivan las mejores experiencias de su vida acá con Bogotá, Don G-Jumping. Muchas gracias. No, digamos, por ejemplo, anécdota con el parapente, la hermosura que uno puede ver del territorio en el que uno habita. Que al verlo desde el aire se da cuenta que es más de lo que uno conoce y que es algo que uno no se da cuenta fácilmente. Gracias. Gracias.